Pues mira, la verdad, es mi primera posada. Es grato ver a gente después de la pandemia, volvernos a volver a reunir después de un largo tiempo. Es bastante grato y es muy padre, la verdad. Pues divertido, es como volver otra vez a la realidad, al mundo de normal, ¿no? Está súper padre y todas las medidas de seguridad, como que empezar otra vez a reactivarnos. Todas las actividades que tienen, que nos tienen actualizados, antes de todas las demás personas, nosotros sabemos ya qué va a suceder, en qué proyectos están trabajando, las dinámicas, todas las campañas de publicidad. Ahí se siente increíble, la verdad, no me imaginaba estar aquí, pero me parece algo muy bonito, una experiencia muy increíble. Los eventos, las personas nuevas con las que convives, aparte de tu, o fuera de tu círculo. Me llevo muy bien con todos, la verdad. Entonces es padre ese tipo de reuniones que hacen, posadas, los pop room, los rallies. Entonces la verdad, estoy muy contenta en esa parte y me gusta mucho ser parte de la comunidad. ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! Gracias.